Era así una vez un joven bastante curioso e intrépido, además de ciego, como un topo y un día se dijo a sí mismo si podía caminar por las calles de su ciudad mientras oía música en sus audiculares como lo hacen los jóvenes hoy en día, así que lo intentó y las primeras calles fueron sencillas de cruzar, pero en una tercera calle fue un poco complejo ya que la misma tenía diferentes obstáculos como lo era una calle bastante angosta, teléfonos públicos, jardineras y demás cosas, así que sin miedo a abandonar el reto que se había puesto en un inicio continuó caminando y sin darse cuenta que estaba bajando la sede, así que se dijo que no era posible caminar mientras oía música con sus audiculares. Y si, si bien esto representa un problema actualmente para la sociedad, hay una aplicación que te puede ayudar a sortear un poco mejor este tipo de detalles, ya que en nuestro caso uno de los problemas más comunes es la pérdida de audición de nuestro entorno, podríamos estar escuchando música a un volumen moderado y escuchar el entorno sin ningún problema, el detalle es que a veces hay cosas que te distraen sobre todo de la música que estás escuchando o algún programa radial, etc. Si bien la mejor recomendación es no hacer esto mientras vamos caminando, pueden obtener diferentes usos prácticos de esta app. Y es que esta app lo que te ayuda a hacer es poder escuchar tu entorno mientras vas escuchando música con los audiculares, así como lo escuchas. Se mezcla el audio del entorno en el que te encuentras mientras puedes escuchar música, videos, mensajes, etc. Necesito uno de esos. Así que la aplicación que estoy a punto de mostrarte es bastante interesante, así que suscríbete si es tu primera vez por acá y aún no lo has hecho y no olvides compartir este vídeo en tus grupos y con tus amigos, en verdad eso me sería de mucha ayuda. De antemano muchas gracias. Bien, la aplicación de la que te estoy hablando se llama Safe Headphones. ¿Les gustó mi inglés británico? Safe Headphones. Bueno, déjamenos de tonterías. Esta aplicación te la voy a dejar en un enlace de la descripción de este vídeo y también en un comentario fijado dentro de este mismo vídeo, ¿vale? Para que puedas acceder rápidamente sin tener que escribir el nombre de la aplicación. Para H-E-A-D-P-H-O-N-E-S. Oye, oye, despacio cerebrito. ¿Lo anotaste? Qué bueno. Si no regresa el vídeo y vuelvelo a escuchar. Ok, acá tenemos la aplicación en la Play Store. Safe Headphones 2.0.j HeartClearly. Contiene anuncios. Compra desde la app. Muy bien, el desarrollador es HeartClearly. Hub. Contiene anuncios. Compra desde la app. Desinstalar. Y bueno, acá tenemos las opciones para instalar y abrir. En mi caso, pues yo ya la instalé, así que entonces voy a abrir la aplicación. Safe Headphones. Safe Headphones. Más opciones botón. Esta aplicación puede salvarte la vida. Según una investigación se ha triplicado el número de accidentes relacionados con auriculares Esta aplicación te permitirá escuchar el ruido de fondo mientras escuchas música Habilítalo ahora Así que como pueden escuchar es la descripción que les comentaba Apagado botón de opción marcada Muy bien, por default la aplicación viene apagada Así que lo único que tienen que hacer ustedes es presionar el interruptor de apagado Y muy probablemente les pida permisos para micrófono y ya Realmente no les debería pedir más permisos Ya que lo único que utilizará es el micrófono del teléfono De igual manera tenemos esta opción que se llama micrófono del teléfono Si tuviese conectado los audiculares también me aparecería micrófono de audiculares Esto me ayuda a conmutar entre el micrófono de los audífonos o del teléfono Si podré tener una mejor referencia de sonido dependiendo el micrófono En este caso si estamos en la calle lo más conveniente es el micrófono de los audiculares Ya que muchas veces el teléfono se mantiene oculto Y no creo que tengamos un buen campo sonoro El teléfono se encuentra en uno de nuestros bolsillos Lo que es muy obvio que sí El teléfono lo traes constantemente en la mano Entonces podría ser conveniente utilizar el micrófono del dispositivo En este caso vamos a dar clic acá en el micrófono del dispositivo Y me pregunta si permito que esta aplicación grave audio Esto se refiere a la escucha activa No necesariamente a la grabación de audio Le damos en permitir Para resaltar que esto únicamente se va a notar cuando tengan los audiculares conectados al teléfono Al encenderlo automáticamente escucharían el audio del micrófono de sus audiculares Tiendo en cuenta que sus audiculares cuenten con un micrófono integrado Aquí yo ya puedo escucharme desde el micrófono del teléfono Incluso escucho mi voz un poco diferida Hay un poco de delay Pero no es muy notable O sea sí existe la tensión Pero no siento que sea tan marcada Trata de ir a la par de mi voz Y vamos a checar los demás controles Como les comentaba Si no me lograron escuchar con los audiculares puestos Es que al encender la aplicación Y marcar la opción de micrófono del teléfono Yo ya podía escucharme desde el micrófono del móvil Y en ese momento yo notaba un ligero delay Es decir una latencia a mi voz Una pequeña repetición de mi voz Pero no es muy marcada Vamos es bastante tolerable Por lo cual creo que podemos escuchar en un muy buen tiempo real El ruido del entorno en el que nos encontramos ¿Vale? Así que no encuentro como mayor problema en ello Funciona bastante bien Y vamos a checar los demás controles que tenemos disponibles Ganancia de volumen Muy bien tenemos ganancia de volumen Y desde acá podemos aumentar o disminuir el volumen Esto se refiere al volumen del entorno que estamos percibiendo ¿De acuerdo? Si ustedes sienten que está muy fuerte Desde acá podemos bajarlo Ya sea con las teclas de volumen hacia arriba o hacia abajo Ubicándonos en el deslizador O de igual manera con algún flip o swipe Como lo conozcan O con el dedo ¿Vale? O sea dan doble toque sobre la barra Este De aumento Y arrastran el dedo hacia la izquierda para bajar O hacia la derecha para aumentar ¿Vale? Esto ya va a depender de cada dispositivo ¿De acuerdo? Porque en algunos dispositivos funciona una cosa Y en otros otra Entonces bueno Vamos a checar que otra opción tenemos Ok bien tenemos un filtro de ruido Esto es como pueden escucharlo Por si queremos atenuar las frecuencias agudas Hay gente que no tolera mucho este tipo de frecuencias ¿No? Y muchas veces en el entorno Vamos a encontrar ruidos bastante agudos Como No sé No sé Los Clapsons de los autos Algunos otros ruidos ¿No? De pronto que se presentan En la calle Continuamente Así que con este filtro Activado Podemos atenuar un tanto Esas frecuencias No se dejan de escuchar Pero ya no son O representan un problema Para nuestro oído Si es que son frecuencias Que nos molestan demasiado ¿No? O sea las vamos a seguir escuchando De una manera más controlada Que trucazo ¿No? Y bueno Estas son todas las opciones Que encontramos en la interfaz Como pueden escuchar Es una aplicación bastante sencilla Pero creo yo Que es bastante efectiva Al final Podemos obtener muchos usos De esta aplicación Ya que podemos utilizarlo Para cuando vamos en la calle O para cuando estamos En algún entorno Donde necesitamos Continuamente Escuchar El ruido de afuera Pero también queremos escuchar música O algún mensaje de whatsapp O alguna otra cosa Entonces es bastante útil Y espero que les llegue a servir En algún momento De su vida Déjenme en los comentarios Que les parece esta aplicación Si le ven utilidad Y como la utilizarían ¿De acuerdo? Los leo Y platicamos En la caja de comentarios De igual manera No olvides suscribirte Y espero que tengas Un excelente día Tarde Noche Según sea el caso Que estés escuchando Este video Se despide de ustedes Buen amigos Soy Erguns Y nos escuchamos Pronto 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 Pronto